Y en Tingo María, dos sujetos opusieron férrea resistencia para evitar ser intervenidos por la policía. Se necesitaron al menos cuatro efectivos para que puedan por fin reducir y detener a estos sujetos. Según las autoridades, ambos iban a bordo de una motocicleta aparentemente bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, al momento de la intervención, los dos se negaron a identificarse. Al final fueron llevados a la comisaría para continuar con todas las diligencias y exámenes de acuerdo a ley. ¡Gracias!